¡Hola Panda! ¡Os voy a enseñar lo que es una cueva! ¡EE-O! EEE-O! ¿Hacia dónde? ¡Guau! ¡Qué bonito es esto! ¡Espectacular! Las cuevas contienen formaciones fantásticas, creadas por el arco. Las estalactitas, creadas gota a gota en el techo. Estalactitas, creadas en el suelo con las gotas que caen del techo. Cuando se juntan estalactitas y estalagmitas, crean las columnas. El agua se desliza por las paredes y crea las banderolas. El agua en el suelo crea pequeños lagos llamados gobos. El aire ayuda a crear las formaciones excéntricas. ¡Hala, qué bonito! ¡Nos vemos, Panda! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!